Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietan Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Como dice Toda la noche Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietan Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te envirgo y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no te puedo olvidar Dejen su like y dejen su comentario que con eso nos ayudan mucho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias.